Claro, muy bien, la verdad. ¿Cuál fue la pregunta más rara que te hicieron en el casting? La pregunta más rara fue por qué quería ser famoso, cuando en realidad lo que había dicho yo siempre era que quería entrar por la experiencia. ¿Qué querías llevar en la valija y no te dejaron pasar? Quería llevar la maquinita corta del pelo. Me la hicieron dejar. ¿Hay algo que no llevaste capaz que te hubieran dejado y sentís que te hubiera sido útil adentro de la casa? Sí, un par más de ropa. Realmente llevé ropa para muchos días, pero tendría que haber llevado para más días. Lo último repetía todo el tiempo la misma remera. ¿Cómo funcionaba la ropa dentro de la casa? Porque en las galas siempre las veíamos parecida con ropa. Se veía mucha ropa. ¿Con cuántas valijas entras realmente? Entras con una grande y con la chiquita, que es con la que salimos. Es lo único que hay. Y después, bueno, hacerla todo el tiempo y que cierre, porque realmente era mucha ropa la que llevábamos. ¿Cuántas veces fuiste al confeccionario? ¿Tenés idea? Un montón. No, habré ido más de 50 veces, seguro. ¿Sabías quién era la narvana antes de entrar? La cara de la voz, digamos. No, nunca lo vi. Y todavía de ahora que salí tampoco lo busqué. ¿Y cómo te lo imaginás? Me lo imagino como alto, grande, no sé, con barba. Todo así como muy grande, me lo imagino. ¿Cuál era el lugar más sucio de la casa? Los pasillos. Los pasillos porque todo el tiempo estaba ensuciando, todo el tiempo pasaba alguien y lo mojaba, pero por suerte la manteníamos siempre limpia. ¿Qué teoría cotidiana te sentís que fue la que más te costó hacer o la que más te costó adaptarte? El no poder, dentro de la casa, el no poder organizarme en mi día, decir, bueno, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro. Eso era como, no, teníamos una rutina hecha y después empezaba a repetir lo mismo. Entonces, eso fue lo más difícil. ¿Qué noticia que no sabías te impactó más cuando saliste? Hay un montón. Muchas relacionadas con el tema de fútbol, la muerte de Pelé, por ejemplo, dónde jugaban ciertos jugadores de fútbol y después, bueno, cosas tipo el dólar con respecto al peso argentino y cosas así que me shockerían también un poquito. ¿Por qué no sensibilizó tanto la separación de Trueno y Nip 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 Nip? Porque era una pareja que yo seguía hace mucho tiempo, a mí Trueno me encanta y sabía que estaban comprometidos y todo y era como una pareja que nunca tenía conflicto, nunca tenía pelea y ver que de repente se separaban, era como, no, ¿qué pasó? ¿Qué noticia o meme o situación relacionada a vos que descubrió o asumió el público te sorprendió más? La de Nachiago, me recontra shockeó, o sea, no sabía realmente que había tenido tanto impacto y después, bueno, un par de memes, que capaz una discusión con Romy que está hecha versión meme o un par de fotos con Caramelo, esas son las mejores también. ¿Qué te pasa cuando ves los edis de Nachiago? Me encanta, me encanta porque también es muy loco estar por ahí viendo TikTok y aparecer, y que aparezca un video con música romántica y todo, entonces me re divierte, mal. ¿Hay algo que haya pasado en el mundo en estos meses que todavía no terminaste de entender, algún fenómeno? Hay un montón de cosas que todavía no me enteré, que por ahí me hablan y es como, ¿qué es eso? Y realmente en cinco meses hubo un cambio de un montón de cosas que todavía no entiendo. ¿Te quedó alguna costumbre que adquiriste en la casa que todavía seguiste siendo afuera? No, algunas sí, por ejemplo, como cuidar un poco más del agua, de por ahí estar lavando y cortar el agua para lavar el plato y después enjuagarlo o cosas así, o ser más ordenado también. Esas dos creo que me las llevé a mi casa también. Se habló mucho de que en este gran hermano no hubo un verdadero aislamiento. ¿Cuánto hay de eso? No, no hubo un verdadero aislamiento, es recontra. Fueron cinco meses y diez días sin contacto en el exterior, sin saber absolutamente nada, sin ver a nadie. La única persona realmente que veíamos era a Santi en la televisión, nadie más. ¿Cuál es la jugada que más te sorprendió de todas? Algunas espontáneas. Fueron las de Kotti, que yo pensé que había sido solo una, fueron varias y después... No, creo que esa, la espontánea. Si hubieras pedido a ser afirmilante en cualquier momento de la temporada, ¿a quién se lo hubieras hecho? ¿Y cuándo? La hubiera hecho... No sé a quién, porque la hubiera hecho tácticamente como para tratar de salvar yo, tratar de meter a todas las personas que estaban en placa. Entonces no sé a quién, pero hubiera sido tipo saga, como pensada.